buen viaje presidente muy buena suerte en estados unidos saludo señor por ahí nos estamos viendo el paso presidente uno no viaja con usted lo queremos mucho un saludo para la raza ya con todos los que trabajamos un saludo para los paisanos muchas gracias presidente mejor presidente de méxico permiso